¿Verdad que tengo que hacer esto? José Luis, yo quiero que hagas el 3 A Espérate El 1 como el A El 1 A El B Vete por ahí Vamos a ver Yo me levanté un día de fiesta Para hacer cosas difíciles No esto A ver, si las dos son 2x2 Esto tiene que ser 2x2 Uy, 1 no Y será Estoy pensando en la comida No sé que voy a hacer de comer Ya te he dado la palma No, me voy a ir, claro, claro Esto sería 2A menos B En calle Cádiz regalan comida Menos A Tú ponte la fórmula ya Programa 2 No recuerdo Pero yo no me acuerdo de un día para otro No, sí, 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 ya Pero no lo hice Pero no, pero este es el apartado B Que es una de 2x2 ¿Vale? Que no, que es el B El 1B Tía Aquí ¿Usted lo estáis haciendo o no? Sí, sí, ya lo han hecho Ah, que solo quiere que lo corrija ¿Y cuánto os da? ¿Dónde nos da? El 1B El 1B 8 menos 7 Esto me dio Menos 7 Vamos a ver ¿Por qué? Ah, vale, vale ¿Por qué? ¿Por qué os drogáis? Da 1 3 menos 1 A me da 1 B me da Menos 1 B da menos 1 C da menos 1 Y D menos 1 también Y D menos 1 Venga, otra cosa Forma de